La X-103.9 FM en Bogotá y la X-Más Música.com lo invitan a un paseo estelar por una galaxia infinita de sonidos. Grandes canciones internacionales, éxitos y clásicos. I'd like to just continue to be able to express myself as best as I can in history. And I feel like I have a lot of work to do. Still, you know, I'm a student. Y las novedades más grandes del mundo de la música. De regreso a casa. Abra sus oídos. Explore con nosotros un universo de canciones. Viva la aventura de la música. Con Alejandro Marín. Vamos a arrancar. Poniendo en contexto el tema de hoy. Muy por encima, muy rápido. Y saludando a los amigos que a pesar de los deberes universitarios se vuelven a conectar como Julián Albarracín. Buenas noches. Bogotá, 103.9 transmite. Desde la 85 con Autopista, gran nave de radio musical. En un momento en el que todo el mundo está en las noticias, nosotros vamos a poner unos cuantos discos. Y en la noche de hoy, discos definitorios y definitivos. Vamos a hablar, amigos, de la primera década del nuevo milenio que se caracteriza por una cosa en particular. La expansión de la Internet. Con la expansión de la Internet se producen los eventos que contribuyen a ese fenómeno del que tanto se habló durante tres décadas en el siglo XX y que fue la globalización. Con la llegada de la Internet a los hogares del mundo llegó también como un camionado inesperado la avalancha de descargas y de canciones de todas partes, de todos rincones. Y por supuesto con esa avalancha, el descalabre del modelo de negocios de la música, inspirado y soportado por el CD, por el larga duración y el álbum. Todo cambió y regresó a sus orígenes, el sencillo. Con los 2000 llegó el iPad, con los 2000 llegó iTunes, llegó Napster que revolucionó pero murió en el intento de la revolución. Y la música como negocio se vio por primera vez en 40 años en peligro inminente. La primera década del 2000 estuvo también llena de paranoia y de ataques terroristas, de epidemias, de guerras y de microconflictos mundiales auspiciados por el miedo y por el fanatismo religioso. Fue también una década de explosiones inexistentes de negocios como la famosa burbuja de las punto coms. A comienzos de la primera década del milenio se estableció el euro, se exploró a Marte por primera vez y se constituyó el proyecto del genoma humano. Se produjo la explosión de la banda ancha y se masificó la internet inalámbrica a finales de esta década. Y con esa primera década empieza a desvanecerse la utopía de MTV a través de los realities. No sin antes producir algunas de las realizaciones visuales más contundentes de la historia del video musical. Hoy vamos a celebrar esa primera década. Hoy vamos a poner de una forma muy subjetiva 20 canciones que definieron ese momento. El momento en que nació la generación de los millennials. Así que buckle up. We're in for a sweet ride. We're in for a sweet ride. Hoy hay una treintena de comentarios y de canciones que seguramente en muchas ocasiones pasarán por la lista. En otras no tanto, pero de todas maneras hay mucha gente a la que saludar en la noche de hoy para arrancar este conteo y este listado de grandes canciones. Para Fabián Linares un gran abrazo. Gracias por conectarse. Y para Jolister un saludo muy especial desde esta esquina de la nación con Virgin Mobile al aire la X, el último disc jockey, la telefonía celular que cobra por segundos y que lo invita a poner en euforia sus cuerdas vocales por un buen rato en uno de los mejores conciertos del año. Black Sabbath con Megadeth este 19 de octubre en el parque Simón Bolívar en Virgin Mobile. Todos los antiplanes vienen con WhatsApp ilimitado para que chatee hasta por los codos. Virgin Mobile, segundos, no minutos, haciendo parte del último disc jockey, compartiendo la magia de la música de Regreso a Casa. Conózcanos más en virginmobile.com Y vamos a arrancar desde el puesto número 20. La selección musical comienza en el último puesto. ¡Sí, señor! ¡Vamos con la número 20! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Enceleramiento de esos breaks y de esos samples por los que se hizo tan popular para canciones como... canciones como Lucifer de Jay-Z. Y la segunda cosa que hizo fue mejorar su manera de rapear. Eso se notó totalmente en Later Registration. Hizo dos cosas en el 2005-2006 cuando lanzó su segundo larga duración. En la primera de ellas fue utilizar a Jamie Foxx. como inicio del coro original de I Got A Woman de Ray Charles para abrir una poderosa canción que se hizo muy grande en las discotecas en esa mitad de la primera década del nuevo milenio y se treparía rápidamente al número uno legitimando a Fox como gran actor y como gran cantante perfecto para interpretar a Ray Charles con la que se ganó un premio de la Academia. Y la segunda cosa que hizo fue hablar de una mujer vividora, gustosa del dinero, de la opulencia y poco útil más allá del sexo. Una cazamaridos, una mujer trepadora y atraída por la fama y la riqueza de sus pretendientes. Y por algo conocemos a Kanye West por su capacidad de profetizar, por su capacidad de predecir el futuro. Pasó con Jamie Foxx, a quien le dio la posibilidad de mostrarlo como un gran candidato para interpretar a Ray Charles y también resultó mucho más cierto ser para Kanye cuando se casó con la famosa Kim Kardashian en el puesto número 18. She take my money, well I'm in need, yeah she's a trifling, friend indeed, oh she's a gold digger, way over time, that digs on me. Uh, she kill me mine, I ain't saying she a gold digger, I'm in need, but she ain't messing with no broke niggas, I ain't saying she a gold digger, I'm in need, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gone head, get down. 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 Cutie the bomb, met her at a beauty salon, where the baby knew it was for time. Under her underarms, she said, I can tell you rock, I can tell why you're trying. Far as girls, you got a flock. I can tell by your charm and your arm, but I'm looking for the one. ¡Gracias por ver! 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 Y lo puso a rapear la que sería una canción que abriría este nuevo milenio. Ambientando esta oscura boda y homenaje a la película El Bueno, El Malo y El Feo. Hecha de una forma muy básica, la canción es muy rica en beats. El flow es uno de los más preciosos que se ha hecho a comienzos de la década de los 2000. Y está en el puesto número 15, en el 16, MIA con Paper Claims. El 17, Last Night de The Strokes, Gold Digger. En el 18, Everything in its right place. En el 19, Radiohead, Crazy in Love arrancando este conteo. Mientras saludamos de regreso a casa a aquellos que están conectados con el último disc Jockey. Hablando de esas canciones que definieron el comienzo de un milenio. Javi Gómez, ¿qué tal, bro? Gracias por estar aquí. A Suqui Herrera también. Una buena noche a Pablo Forero. Bueno, y vamos con el puesto número 14, mis queridos amigos. Hace parte de un álbum del 2007, pero la canción se escribió originalmente en un dormitorio universitario en el 2005. Hizo parte de un EP llamado Time to Pretend. Una obra musical de finales de la década del 2000 que sorprendió con riqueza y color de psicodelia. A una nueva generación de oyentes y diamantes de la música. Inspirada en El Señor de las Moscas y en novelas de Jodorowsky. MGMT, Time to Pretend. I'm feeling rough, I'm feeling wrong in the time of my life. Let's make some music, make some money, find some models for wives. MGMT, Time to Pretend. Now let's have some fun. Yeah, it's overwhelming, but what else can we do? Get jobs and offices and wake up for the money. We're saving you Yeah, we're about our mothers and our friends We're fated to pretend To pretend ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Y algunos tuvimos el placer y el gusto de trabajar esas canciones para la radio en Colombia Como mi amigo Arturo Muñoz Time to Pretend del 2007 Tengo que hacer una pausa comercial muy rápida Pero ya vuelvo con la número 13 Tenemos 24 horas de canciones Esos son 312 canciones diarias 9,360 al mes 112,320 canciones al año Muchas más canciones que cualquier otra visora Canciones para todos Tenemos canciones para sonreír Canciones para soñar Tenemos rock Tenemos pop Tenemos EDM Y dance Tenemos hip hop Tenemos la banda sonora de su vida Tenemos una señal de radio Hecha para la gente Una señal por la gente Una señal de la gente I can be your boy You can be my girl I can be your boy Come rock like my way Tenemos la radio Tenemos la audiencia Tenemos la música La X 103.9 FM Bogotá Más música Amigos, muy buenas noches Y bienvenidos al último Disjockey Reseñando 20 canciones Que definieron el comienzo de una era Una era muy digital Una era muy de social media Una era de epidemias Como el H1N1 Una era de atentados Una era de terrorismo Una era también de esperanza Una era de muchas cosas Es la era de los 2000 O de los 2000 O como usted lo quiera llamar Y estamos reseñando Algunas de esas canciones Que definieron ese momento Cerrábamos la hora Con una gran canción Llamada Time to Pretend De un álbum Llamado Oracle Spectacular Inspirada Además de una novela de Jodorowsky Y también inspirada En el Señor de las Moscas Sobre todo En una mantis religiosa Que guardaban Los dos integrantes De MGMT En su dormitorio Universitario Alimentada Por una psicodelia Muy especial Que fue la psicodelia De los 70 Con espíritu Y una filosofía De una nueva generación Esa generación Que vemos Yendo a la universidad En días como este Y una generación Que musical Y socialmente Tiene mucho que recorrer Y mucho que demostrar Pero que quizá Esté dispuesta A cambiar el mundo A través de estas canciones Como Time to Pretend Vamos a continuar El conteo Nos quedan Estamos ya acercándonos A la mitad Del conteo Creo que vamos Para el puesto número 13 Y en el puesto número 13 Llega una canción Que originalmente Apareció en un álbum Muy desconocido Que se llama The Headphone Masterpiece Una obra maestra De soul Nuevo Y un artista Que se llama Cody Chestnut Un tipo de Georgia Un cantante increíble De comienzos De los 2000 Esa canción Que estaba en ese álbum De manera De manera acústica La acogió Un colectivo de rap Que venía trabajando Desde 1986 En Filadelfia De una manera Muy distinta Como trabajaban Hasta ese momento Los artistas de Hip Hop Y cogieron esa canción Y le dieron un Toque mucho más Eléctrico Y fuerte Además de darle Un flow increíble Una cosa que Al día de hoy No pasa de moda Ese flow de Black Thought No pasa de moda En estos momentos Antes de presentar El número 13 De nuestro listado De esas canciones Que definieron Estos momentos Quiero saludar A aquellos Que están conectados Y que Hacen la tarea De ir a esta radio De manera muy especial Como Jairo Duque Escobar Y su esposa Susana A Edwin Herrera También A Javier Mauricio Y a Anwar A Daniel Garzón Que siempre está Muy pendiente Y a Sammy De los Milagros Estamos hablando De canciones De final Del siglo XX Comienzos De un nuevo Milenio Si usted está Conectándose Esta es la X 103.9 Y esperamos Que esté con nosotros Hasta el final De esta hora Porque vamos A presentar Ya las próximas 13 canciones Dentro de ellas Por supuesto La que consideramos En la X Es la número uno La canción Que definió El comienzo De una era Estamos listos Ya para El número 13 Original De un álbum Llamado Frenology Que creo Que es De 2001 O podría Ser de 2003 La canción La hace The Roots Y con ella Arrancamos Una hora más Del último Disjockey En la X La X Knocked up Nine months Ago And what she finna Ask She don't know She want Neo-Soul Concentral Rock and Roll She want platinum Or icing Gold ¡Gracias por ver! 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 Esta en este listado de las canciones que definieron la primera década del milenio ¡Gracias por ver! 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 Llamó Speakerbox, The Love Below, puesto número 10 de este conteo de las millennials de todos los tiempos en el último This Jockeys on Outcast. Llamó Speakerbox, The Love Below 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 Llamó Speaker, The Love Below Llamó Speakerbox, The Love Below Llamó Speakerbox, The Love Below Llamó Speakerbox, The Love Below Vamos acercándonos al puesto número muy contundentes, muy contundentes, y en el puesto número 7 está uno de esos discos, Franz Ferdinand, ¿verdad? Franz Ferdinand, ¿verdad? Llamó Speakerbox, The Love Below Llamó Speaker, 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 The Love Below Un milenio, un nuevo ciclo, una nueva era en el mundo de la música, una banda de Gran Bretaña que comenzó la fiebre de las descargas, ilegales por supuesto, con una canción que le dio rápidamente la vuelta al mundo gracias a MTV y también a una guitarra poderosa de un álbum llamado Parashoots, Coldplay, puesto número 6, la canción se llama Yellow. Chau. 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 ¡Gracias por ver! 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 Un productor neoyorquino que fue demandado por Amy Music por utilizar los fonogramas de The Beatles del álbum Blanco y coger las voces a capela del álbum negro de Jay-Z y convertirlo en un hito de la Internet y un hombre que venía de un combo de Atlanta, Georgia, llamado The Goody Mobs se juntaron en el 2006, hicieron un disco llamado St. Elsewhere lanzaron la canción con un proveedor de servicios digitales a través de telefonía celular y vendieron ese fin de semana 450 mil unidades la primera vez que un servicio digital de música superaba los números físicos y por primera vez en la historia entonces la Internet se comportó como el nuevo modelo de negocios y por eso es la posición número 4 de este listado de grandes canciones de la primera década de este nuevo milenio y nos quedan 3 canciones y exactamente 14 minutos para presentarlas en el puesto número 3 una canción que abre el nuevo milenio para una banda que comenzó su carrera en Dublín, en Irlanda, en 1976 con un letrero en la escuela Mount Temple, puesto por el baterista por un joven de 14 años llamado Larry Mullen Jr. reinventándose, buscando un poco la respuesta a muchas interrogantes entre ellas la respuesta a la pregunta esa enigmática de la muerte los papás comenzaron a fallecer, los amigos empezaron a desaparecer, arrancaron las separaciones y ese disco en particular es dedicado a todas esas cosas y a esas crisis de la edad adulta y arranca con una canción maravillosa el álbum se lanzó en octubre del 2000 para arrancar el milenio indiscutiblemente y la canción fue un número uno rotundo, quizá el último que tuvo U2 puesto número 3 en este listado de las milenials el último disc jockey del álbum All That You Can't Leave Behind la canción se llama Beautiful Day, U2 The Heart is a Blue Shoots up through the stony ground There's no room No space to rent in this town You're out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck And you're not near him anywhere You thought you'd found a friend To take you out of this place Someone you can lend a hand In return for grace It's a beautiful day Sky falls, you feel like it's a beautiful day To take you out of this place To take you out of this place To take you out of this place You're on the road But you've got no destination You're in the mud In a maze of imagination Your love is down Even if that doesn't mean true You've been all over You've been all over And it's been all over you It's a beautiful day Don't let it kill the world It's a beautiful day Touch me Take me to that other place Teach me to that I know I'm not a lover's case See the world in blue and blue See China right in front of you See the canyons broken by clouds See the tuna fleets clearing the sea out See the bed when fires at night See the oil fields at first light And see the birds with a leaf in her mouth After the flood all the colours came out It was a beautiful day Don't let it kill the wind Don't let it kill the wind Don't let it kill the wind You're in the cold day Touch me Take me to that other place Reconquise me I know I'm not a hopeless place What you don't have You don't need it now What you don't know You can feel it somehow What you don't have You don't need it now Don't need it now It was a beautiful day Beautiful day En este puesto número 3 del conteo de las vende canciones más importantes del milenio Una canción que estuvo nominada y que se ganó en el dos mil uno Grammy Awards Canción del año Grabación del año Y mejor interpretación de rock por un duo o grupo con vocales No, es que esa canción es simplemente increíble Y nos quedan dos Nos quedan dos canciones Las dos canciones pertenecen a la mitad de la década del dos mil Que fue crucial Porque ahí se definieron un montón de cosas Como que el nacimiento de un nuevo género de electrónica La vinculación del hip hop a la electrónica La forma como el rock fue cambiando A partir de todos los cimientos que dejaron los Strokes en el año dos mil uno Con ese disco que se llamó ¿Cómo se llamaba? Ese disco del dos mil uno Que fue una cosa impresionante Que todavía suena tan vigente y tan importante como hoy en día Y dentro de todas esas cosas Por supuesto las mujeres jugaron un papel muy clave Porque las mujeres le dieron un color especial a la electrónica Después de que pasó esto en particular Las mujeres y el R&B tomaron un camino completamente distinto Y con este acontecimiento, con este número dos Apareció una generación nueva de artistas que a la fecha todavía están apareciendo Cosas como lo que hace Aya Marat son culpa de esta mujer Cosas como lo que hizo Kelly Rowland después son culpa de esta mujer Cosas como las que está haciendo la gente de London Grammar Cosas como las que hizo Adele Cosas como las que hizo Duffy Y ese tipo de cosas que brillan por ese talento así natural Que no cabe en el cuerpo Pues obviamente tienden a desaparecer rápidamente Entonces en el primer segmento En la primera terna de la década del dos mil En dos mil tres se grabó un disco llamado Frank Con un productor norteamericano llamado Salam Remy En la ciudad de Miami Y vinculaba a todo tipo como de cosas bonitas De Bossa Nova y Vals y Soul y Funk Y ese disco llegó a manos de los directores de artes y repertorio de Island Def Jam en Gran Bretaña Y terminaron firmando a esta artista que grabaría en el dos mil cinco Un disco que cambiaría por completo la forma como los artistas y como los músicos y las cantantes cantarían de ahí en adelante El disco lo grabó Mark Ronson, un neoyorquino Hijo de padres británicos También con la ayuda de Salam Remy La orquesta que lo acompañó era la orquesta de una mujer llamada Sharon Jones Que había estado trabajando durante gran parte del comienzo de esa década en la ciudad de Nueva York Haciendo viejo funk y viejo soul Y ella era una joven de origen judío llamada Amy Winehouse Y es el puesto número dos de esas canciones que definieron el comienzo de una era y de un milenio Hoy en el último disc jockey El puesto número dos es por supuesto Amy Winehouse con Rehab They tried to make me go to rehab I said no, no, no Yes, I've been black But when I come back No, no, no I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine They tried to make me go to rehab But I won't go I'd rather be at home with Ray I gained about 17 plays Cause there's nothing There's nothing you can teach me But I can't learn From Mr. Hathaway Didn't get a lot in class But I know it don't come In a sharp glass They tried to make me go to rehab But I said no, no, no I said no, no, no Yes, I've been black But when I come back No, no, no I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine Just try to make me go to rehab I'll go, 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 go The man said Why do you think you knew him? I said I got no idea I'm gonna I'm gonna lose my baby So I always keep up I don't hear I said I just think you're depressed Just me Yeah, baby And all that They tried to make me go to rehab But I said no, no, no I can't stop it and black But when I come back Oh, no, no, no I don't ever want to drink again I just Ooh, I just need a friend I'm not gonna spend ten weeks And everyone thinks I'm wrong From the man And it's not just my wife It's just till these tears have dry They tried to make me go to rehab But I said No, no, no Yes, I've been black But when I come back Oh, no, no, no I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine Just try to make me go to rehab I won't The album Back to Black En el puesto número dos Del conteo del último disc jockey De las veinte canciones Que definieron el comienzo De un milenio De un siglo Y de una era Amy Winehouse Con Rehab Llegamos al puesto número uno Antes de eso Recordarles que hasta el seis De octubre Usted podrá asistir Al salón inmobiliario En Corferias Y encontrar en un solo lugar La mayor vitrina En ofertas de inmuebles nuevos Y usados Los esperamos en el Gran Salón Inmobiliario Más información En www.gransaloninmobiliario.com Organiza la lonja de propiedad Raíz de Bogotá Y Corferias Ya lo sabe Hasta el seis de octubre www.gransaloninmobiliario.com Esta es la X Ya viene Camilo Guzmán En el puesto número uno De este conteo Y de esta selección De canciones que definieron En una era y probablemente Unos diez años más Adelante de los que se imaginaban Está un momento clave En ese rock Que propulsaron los strokes Desde Nueva York Pero esto sale Del Midwest Desde el centro De los Estados Unidos Desde las vísceras De Norteamérica Desde donde están pasando Todos los grandes problemas Sociales y políticos Desde allá Donde se quebraron Las ciudades Donde se acabaron Todas las industrias De los carros Donde se produjeron Todas esas grandes cosas Que se hicieron En la década de los 60 Donde se empezó a producir El pop en serie Como se produjo La línea de carros De las diferentes marcas Más importantes De los Estados Unidos Donde nacieron Los grandes fenómenos Creados por Barry Gordy Esa era de Motown Aretha Franklin Nació allá Allá se criaron Los Jackson 5 Allá hizo cosas Marvin Gay Allá comenzaron Smokey Robinson And The Miracles Pero el tiempo pasa Amigos Y con el tiempo Por supuesto Van sucediendo Todo tipo de cosas No solamente De carácter soul Sino también De carácter rock Y punk De allá sale Iggy Pop De allá salen Los Stooges De allá sale MC5 Y por supuesto Con toda esa avalancha De cosas Aparece un muchacho Que se crió En Detroit Michigan Arreglando muebles Y que un día Decidió llevarse Su guitarra Para su salón De clase De música Y desde entonces Decidió retirarse Y convertirse En quizá La figura más importante Del rock Que tenemos nosotros Y que tiene la generación De millennials De esta primera década De la que estamos Hablando Me 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 pasé de tiempo Son las Son las 7.59 En la noche Este disco Es uno de muchos Discos Que produjeron Los White Stripes Pero es sin duda Alguna Su disco Más contundente Más poderoso Más potecudo Es un disco Que mezcla Todas esas influencias Que mezcla hip hop Que mezcla funk Que mezcla punk Y eso suena Todo en ese álbum Del 2003 Llamado Elefante Y la canción Que yo creo que Define una era Define un momento Define una generación A un grupo de oyentes A un grupo de hombres Y de mujeres Que hoy en día Deben tomar Las riendas Del mundo Para hacerlo Mucho mejor Es nada más Y nada menos Que The White Stripes Con Seven Nation Army They're gonna rip it off Taking their time I'm right behind my back And I'm talking to myself At night Because I can't forget Back and forth Through my mind Behind a cigarette And a message Coming from my eyes Is leave it alone And I'll see you next to my next I'll see you next time I'll see you next time I'll see you next time Gracias por ver el video. 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 No comment...